Para enmarcar un poco esto, estamos atravesando una situación difícil en el país que tiene que ver con la inflación. La inflación hace que de pronto todo el mundo reclame más. Y porque al salariado no le alcanza. Esto es una realidad, digamos, que nos escapa a los municipios y que lo tiene que resolver el gobierno de la nación. Bueno, pero esto termina cayendo sobre las espaldas de los municipios estos conflictos o estas ideas de poder remunerar mejor a los trabajadores, que la verdad es lo que nosotros intentamos en todo momento y lo venimos haciendo a través de dar un aumento del 30% el año pasado y vamos a llegar a lo mismo este año. Lo que ocurre es que, bueno, mientras sigue este fenómeno de la inflación y vamos a tener dificultades, sobre todo con los asalariados de más abajo, que son los que recién ingresan o los que hacen las tareas que, bueno, conforman las pirámides salariales que existen en todos lados. El reclamo, bueno, este gremio lo hace, el otro gremio nos vive reclamando, bueno, lo hace de otra manera. Este gremio es más combativo, digamos, no sé cuál es la idea o porque son nuevos quieren posicionarse o, bueno, no sé cuál es la intención final o si tiene que ver con cuestiones políticas o desgastarnos o alguna cosa de esas. O sea, no lo sé, quiero creer que lo están haciendo de buena fe y por eso, bueno, esa belicosidad que tienen. Y nosotros tenemos claro que ante este tipo de reacciones y de presiones de ese tipo, nosotros no vamos a ceder. Nosotros vamos a trabajar. La realidad es que, ya lo anuncié en el propio discurso, digamos, nosotros tenemos previsto llegar al 30%, íbamos a dar el primero de julio el aumento del 10%, más otro 10% de septiembre. Hemos hecho un esfuerzo enorme para ir a resolver el problema de aquellas familias que son aproximadamente 450, 500 familias de empleados municipales, o sea, empleados municipales que tienen hijos y decidimos triplicar la ayuda escolar. Una cosa que nos hizo muy pocos distritos en la provincia de Buenos Aires, lo que había establecido Nación, de 500 pesos, nosotros lo triplicamos, medimos 1.500 pesos por hijo en dos cuotas, la estamos pagando ahora, la pagamos el mes pasado, volvemos a pagar ahora, y los que queden ahora en junio con el aguinaldo y el primero de julio arrancamos con los dos. Nos hablan de las jerarquizaciones y de los nombramientos, que nosotros lo tenemos en carpeta, lo hacemos todos los años, también lo vamos a hacer. Pero bueno, este sindicato, bueno, digamos, tiene una forma, yo no sé si es para posicionarse ante los empleados, trabaja de una determinada manera que son belicosos y tratando de presionar, y de tratarnos de cargarnos la culpa a nosotros del no diálogo, cuando en realidad nosotros habíamos dialogado y le habíamos dicho lo que íbamos a hacer en su momento, bueno, pero ellos quieren ya, esto es ahora, esto es mañana, la idea es manejar el municipio. Y el municipio, que quede claro, nosotros lo vamos a seguir manejando, nosotros vamos a cuidar los dineros de los contribuyentes, que son los que aportan los dineros, y vamos a pagar lo que se pueda pagar. Que no es poco, o sea, es poco, para los empleados en función de la inflación. Pero es lo que se está pagando a la redonda, alrededor. Como hay distritos que pagan más, hay distritos, la gran mayoría que paga menos que nosotros. Pero esto tampoco nos deja tranquilos a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que ir mejorando, porque es una carrera contra la inflación. Esta carrera, a veces es difícil ganarla, porque de pronto vino una devaluación en febrero y se dispara todo, cambian las situaciones, las coparticipaciones de la provincia, por ahí se empiezan a quedar en las arcas provinciales y no llegan a los tiempos. Entonces uno tiene que administrar bien. Entonces nosotros no podemos, te estoy hablando de que la provincia tiene pisado el tema de los bingos, los casinos, coparticipaciones especiales que vienen, y nosotros que quede claro que no vamos a hacer cargar sobre los contribuyentes estas cuestiones. Pero sí vamos a trabajar y vamos a tratar de mejorarle a los municipales, porque de hecho lo vamos a hacer. Bien, dos cuestiones en una. Bueno, por un lado, este impas que se da hasta la semana que viene, donde según lo que manifestaba Muñoz, hay compromiso por parte de ustedes de sentarse a, entre comillas, renegociar. Y en ese sentido, en esa renegociación, ¿habrá sintonía con el otro gremio más pasivo representado por Betanzo, tratando de unificar los criterios, o cada uno tendrá lo que pretende para sus afiliados? No, eso de pasivo el otro gremio, no, no, sí tiene otros métodos. Bueno, en la práctica. O sea, claro, no, pero ese técnicamente es el que más reclama, digamos, pero lo hace de otra manera, digamos, y vive permanentemente reclamando y reclamándonos, y nosotros accedemos a lo que podemos, digamos. No es, no es, es lo que... A ver, esta historia es muy larga, digamos, y si yo me pongo a ver los distritos vecinos, me encuentro con que los básicos de esos distritos vecinos están muy por debajo de los nuestros. Como también puedo ver, y me decís San Isidro, me decís algunos, y seguro que van a estar más que nosotros. Uno lo puede hacer en función de una buena administración. Y nosotros tenemos que pagar los sueldos, pero también tenemos que hacer cosas por el resto de la comunidad que también paga sus impuestos. Pero bueno, vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando y vamos a esforzarnos por dar lo máximo que podamos dar para mejorar la situación de los empleados municipales. ¿Se da lugar de alguna manera al pedido? ¿En otros tiempos de lo que ellos reclaman? No, 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 ellos tienen mucha costumbre de marcar fechas y acá y acá. No, nosotros lo vamos a hacer como lo tenemos que hacer y como lo hemos hecho siempre. O sea, no nos van a marcar la cancha de esa manera porque eso es un método... Extorsivo. Y no sé diría la palabra, pero es un método que nosotros no estamos de acuerdo y vamos a trabajar como siempre, como lo hemos hecho siempre y tratando de buscar lo mejor para darle a los empleados municipales porque sabemos que están sufriendo esta cuestión de la inflación nacional, que realmente muchos de ellos están de acuerdo con el gobierno nacional en las situaciones y nos terminan cargando a nosotros las culpas de lo que pasa. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo, pero también tenemos que ver la realidad del país y la realidad de los municipios, que nosotros sabemos que tenemos de los mejores sueldos de la región, pero también sabemos que no alcanza a veces. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo que podamos, lo vamos a hacer porque tenemos la conciencia de que lo vamos a hacer.